... Recta final para la nueva plaza de la hortaliza en el barrio de San Cristóbal de Lorca. Esta infraestructura contará con instalaciones más amplias, modernas y sostenibles. Nuevo cruce de reproches entre el PSOE y el PP de Lorca ante la situación laboral de la Banda Municipal de Música. Todo viene de la multa de 437.000 euros impuesta por el Ministerio. En unos momentos les ampliamos la información. Dos lortinas en la final del programa internacional Technovation Girls. Irene Porlán y Noa Gómez representarán España el próximo 17 de octubre en San Francisco. Estados Unidos. Una espectacular imagen iluminaba el cielo de colores intensos. Este jueves en la comarca del Guadalentín se trata de auroras boreales, un fenómeno nada como un deber. Buenas noches y bienvenidos. La nueva plaza de la hortaliza en el barrio de San Cristóbal de Lorca entra en la recta final de sus obras. La infraestructura que comenzó a levantarse a mediados de junio está muy avanzada y podría concluirse antes de lo previsto, según señalan desde el Ayuntamiento. Aunque en caso de coincidir con las vísperas de Navidad, habría que esperar hasta comienzos del próximo año para poder inaugurarlo. La nueva plaza de la hortaliza sustituirá la actual con unas instalaciones más amplias, modernas, sostenibles y que contemplarán las necesidades de los placeros para realizar su actividad con comodidad. En breve se iniciará el recubrimiento con material de PVC que asemejará a listones de madera y en uno de los laterales se colocará un jardín vertical. Los cambios que se prevén con la desmolución de la vieja plaza de Abastos y la creación de un bulevar beneficiarán a todo el entorno que reactivará también el comercio y la hostelería. Esto es una primera intervención de las muchas que vamos a hacer en el barrio de San Cristóbal y que yo creo que van a generar una nueva zona urbana, aquí donde nos encontramos, muy importante y un polo de atracción, no solamente comercial, sino de servicios públicos, que saben también que estamos trabajando en los futuros servicios públicos en la zona, concretamente servicios sanitarios y que pueden permitir en su día también unir estas plazas del Cristo de la Sangre con el atrio de la iglesia y convertirlo todo en una gran zona peatonal para todos los vecinos. Después de que el Ministerio de Trabajo haya reclamado al Ayuntamiento de Lorca el pago de 437.000 euros de cotizaciones impagadas de los músicos a la Seguridad Social, los grupos municipales del PSOE y del PP siguen cruzando reproches sobre la situación laboral de la Banda Municipal de Música. Por su parte, desde el PSOE de Lorca han señalado que el PP era conocedor de la situación, ya que según indican en 2017, el Pleno Municipal aprobó por unanimidad una moción de Ciudadanos en la que se acordaba legalizar la situación laboral de la Banda sin que finalmente avanzara ninguna de las diversas fórmulas presentadas para ello. Por eso, ese mismo grupo político denunció la situación ante la Inspección de Trabajo en 2018. Desde el PSOE han insistido que el PP era conocedor de la situación, ya que en el traspaso de gobierno en 2023 se advirtió al concejal de Cultura, Santiago Parra, de las alternativas posibles para regularizar ese servicio y cuáles eran más beneficiosas para ambas partes. Señalan que no se adoptó ninguna hasta ahora, con un concurso que indican privatizará el servicio haciendo que desaparezca la institución. También han comentado que durante los mandatos del PP ha habido inspecciones laborales por denuncias en 2018 y 2021 y que los músicos han estado gran parte del año sin cobrar, algo que según resaltan con el PSOE no ha pasado. Por ello, el PSOE de Lorca ha pedido la dimisión de la concejala Belén Pérez tras las declaraciones vertidas este jueves en el que atribuía toda la responsabilidad del caso al anterior equipo de gobierno. Señora Pérez, hay que tener cara dura para venir aquí, sentarse y decir esos disparates. A usted le pagan los ciudadanos de Lorca por trabajar, porque se lea los documentos y por no decir sandeces. Entonces, nosotros queremos que la señora Pérez dimita. Es que no se merece estar en ese puesto. En mayo de 2018 el señor Meca de Ciudadanos anunció que iba a denunciar a la Inspección de Trabajo. Lo hizo igual que se ha hecho este año. Es decir, las dos únicas denuncias que ha habido a la Inspección de Trabajo han sido estando el Partido Popular en el Gobierno. No estamos aquí, estamos para gestionar. Y si no somos capaces, nos vamos. Nos vamos y que pase el siguiente. Tan fácil como eso. Porque problemas van surgiendo, evidentemente, pero que no estamos solamente para el acto y para el evento y para la foto. Es que se tiene que estar mucho tiempo gestionando. Gestionando. Cosa que ellos no han hecho. No cuando sabían perfectamente, sabiendo los documentos que desde Trabajo se estaban pidiendo al Ayuntamiento, que esta resolución iba a llegar. ¿Por qué lo sabían? Por su parte, el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha recriminado al PSOE su demagogia en este caso. Ha mostrado su preocupación por la aparición de denuncias y reclamaciones como esta y que, según indican, están relacionadas con el mandato del PSOE. Señala que estas cuestiones las pagan los lorquinos con sus impuestos, pero que también son asuntos que tensionan la convivencia en la corporación municipal y afectan a la imagen del Ayuntamiento. Ha recalcado que durante el anterior mandato del PP los servicios municipales informaban favorablemente de los convenios que se suscribían con la Asociación de Músicos, algo que cambió en 2021 cuando indica que bajo el mandato socialista el interventor explicó que la fórmula ya no valía, pero que durante tres años con ese informe no hicieron nada. Fulgencio Gil ha recordado que la inspección de 2018 fue archivada porque no había ninguna irregularidad y ha pedido al líder de la oposición, Diego José Mateos, que realice las explicaciones oportunas porque teme que aparezcan más denuncias y reclamaciones. Quiero recordar que en esa misma época hubo una inspección de trabajo que se archivó, que concluyó que no había ningún tipo de irregularidad. Esto creo que es destacable. También decir que en aquel momento los servicios municipales informaban favorablemente los convenios que se suscribían con la Asociación Escuela-Taller de Música, que permitía la prestación del servicio de la banda de música. Sin embargo, yo quiero una explicación del jefe de la oposición por qué en el año 2021 cambió radicalmente esta situación y emitió un informe el interventor municipal diciendo que había que contratar administrativamente estos servicios, que la fórmula del convenio ya no valía. Y precisamente el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha indicado que el pliego para la contratación de la banda municipal de música saldrá en los próximos días. Este viernes la Junta de Gobierno ha aprobado el pliego de condiciones que regirá el concurso público. Este procedimiento de contratación va a tener además prioridad en el departamento correspondiente para que podamos culminarlo lo antes posible y regularizar la situación. Hay que tener en cuenta que no solamente afecta al ayuntamiento, sino que el equipo de gobierno anterior presidido por el señor Mateo ha metido también en un lío muy importante a ciudadanos lorquinos, concretamente a los componentes de esta asociación musical y a los propios componentes de la banda, que creo que también deberían dar alguna explicación al respecto. Y cambiando de tema, este sábado 12 de octubre, Día del Pilar, se conmemora el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Por ello, para celebrar la fiesta nacional, se llevará a cabo un acto de homenaje en la Plaza Colón, donde se izará la bandera de España. El 12 de octubre izaremos la enseña nacional en la Plaza de Colón, en un acto sencillo, donde exaltaremos los valores que desde hace más de 500 años han permitido que España sea lo que es hoy, a través de los siglos de historia. Y bueno, pues se dará un discurso y sobre todo se contará con la presencia de todos aquellos lorquinos que quieran compartir con la Corporación Municipal un día tan importante. Y atención, porque debido a la celebración de este Día de la Hispanidad, no se celebrará el mercado semanal de La Viña. Según señalan desde el Ayuntamiento, esta decisión ha sido consensuada con la Asociación de Vendedores Ambulantes. Se debe a la coincidencia con la celebración de esa fiesta nacional, que tendrá lugar este sábado 12 de octubre. No obstante, el mercado de La Viña volverá con normalidad el siguiente sábado 19 de octubre y de ahí en adelante cada semana. Y alumnos del Programa de Empleo Público reforman el local de la Asociación de Vecinos de Bertrán. Las actuaciones de acondicionamiento se están llevando a cabo en la primera planta de ese edificio y se suman a las ya realizadas anteriormente en la planta baja. Entre las labores que se están acometiendo está la demolición de divisiones isolado con el fin de lograr una sala abierta. Se levantará una nueva tabiquería divisoria que permitirá la construcción de un nuevo aseo en esa planta y se llevarán a cabo las instalaciones de todos los servicios. En las obras participan alumnos que se forman en albañinería, cerrajería, pintura, fontanería y electricidad. La ejecución de esas instalaciones, según destaca el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, permiten el acondicionamiento general de ese local vecinal con un presupuesto que no supera los 8.000 euros. La intención es que pueda estar concluido en un plazo de tres meses. De esta forma se dota a los vecinos de instalaciones acordes para la realización de sus actividades. Que sea un centro social mucho más funcional y mucho más práctico para los vecinos en un enclave que le he comentado muchas veces a Gregorio, que a mí personalmente me encanta. Es una apuesta clara por atender sobre todo las necesidades de nuestros vecinos día a día. Estamos muy contentos, van a tener disponible el local en apenas dos o tres meses y entonces lo visitaremos también y esperemos poder disfrutarlo. La región impulsa el papel de la mujer rural con 3,6 millones de euros para mujeres dentro del sector agrario. El gobierno de la región de Murcia ha destinado esa partida para fomentar la incorporación de jóvenes agricultoras a la actividad agrícola y ganadera, según ha informado la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, durante la inauguración de la jornada Construyendo Futuro, Sembrando Oportunidades. Según ha recalcado Rubira, el protagonismo de la mujer rural ha sido menor del que merecía. Una situación que está cambiando, como demuestra el 30% de las nuevas incorporaciones de la última convocatoria que fueron de mujeres, con un total de 79 beneficiarias entre las 245 ayudas concebidas. Además, durante la jornada también se presentó el estudio diagnóstico de la mujer rural en la región de Murcia, elaborado por la asociación AFAMER, con la participación de 160 mujeres. Un estudio que permitirá conocer en profundidad las circunstancias reales de las mujeres rurales de la región para así desarrollar medidas ajustadas a sus necesidades. Estas actividades se están celebrando en el marco del Día Internacional de la Mujer Rural, que se conmemora el 15 de octubre. Unas mujeres que han sido siempre un pilar fundamental para el sector agrario. Es importante para darle visibilidad a las mujeres rurales, que aunque afortunadamente ahora ya somos más visibles, pero todavía nos faltan eventos como este, como otras jornadas, como otros foros, para intercambiar experiencias e informarnos de lo que hay. Y si hay alguna reivindicación, pues también, por supuesto, hacer la reivindicación. Entonces, hablaremos también de los retos de la conciliación y la corresponsabilidad para lograr planes de igualdad también y para hacer una igualdad real, tanto a nivel social como a nivel familiar. También hablaremos de las aspiraciones de las mujeres rurales, de los roles de género y de la violencia también en los entornos rurales. Y que sirve de pantalla para que se visualice cuáles son nuestras problemáticas, que es una casuística muy, 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 muy particular. Y además para que se conozcan los productos que hacemos y la dinámica de trabajo que estamos llevando. Siempre ha habido, no se le ha reconocido el papel que ellas tienen en el mundo rural, pero gracias a Dios eso está cambiando. Hoy en día hay ya mujeres que están al frente de las empresas, que están generando empleos, que están generando economía en la actividad agrícola y eso es de reconocer. Insisto, nosotros desde el Gobierno regional también ayudamos dentro de las líneas que tenemos establecidas, pues ayudamos con la puntuación, si en mujer se le da una puntuación de más, pues para que haya esa inclusión más en la mujer en el mundo rural. Juan Lajarín será el nuevo concejal del PP en Águilas. Diplomado en Gestión y Administración Pública, licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración y Máster en Desarrollo Local y Empleo, Lajarín es afiliado al Partido Popular desde 2005. Fue presidente de Nuevas Generaciones entre 2013 y 2017 y formó parte de la candidatura autonómica de las elecciones de 2011. Además fue elegido por el presidente del PP de la región, Fernando López Miras, para integrar la candidatura a las elecciones generales de 2023. Tomará posesión del cargo durante el pleno ordinario que se celebrará el 29 de octubre. Desde el Grupo Municipal señalan que con su experiencia como politólogo y su firme compromiso con los ciudadanos, se espera que Lajarín contribuya a continuar con el buen ritmo de trabajo del PP en Águilas. Por su parte, Lajarín ha expresado su entusiasmo por trabajar en estrecha colaboración con Reverte y el resto del equipo para abordar los desafíos que enfrenta el municipio. De esta forma toma el relevo de la presidenta del PP de Águilas, Eva Reverte, quien tomó posesión el pasado 2 de octubre del cargo de directora general de competitividad y calidad turísticas. Y volvemos a Lorca. Y es que dos jóvenes lorquinas, Irene Porlán y Noa Gómez, representarán a España en la final del programa internacional Technovation Girls. Este viernes han sido recibidas en el ayuntamiento de Lorca. Las dos estudiantes de 12 años forman parte, junto a la murciana Ana Fernández, del equipo Motivational Girls, que se ha clasificado en la fase final de la categoría Beginners de este programa internacional que se celebrará el próximo 17 de octubre en San Francisco, California, en la costa oeste de los Estados Unidos. Estas jóvenes han conseguido quedarse entre los 15 equipos finalistas gracias a su app Thermo Emotion, que facilita que niños y adolescentes puedan expresar y transmitir sus emociones a sus padres o tutores y de esta manera se pueda intervenir a nivel socioemocional e incluso ante posibles situaciones de acoso. Esta aplicación está asistida por inteligencia artificial y ofrece estrategias y contenido motivacional. Incluye también gamificación con el objetivo de ser ampliamente utilizada y poder así abordar los desafíos actuales y futuros en torno a la salud mental juvenil. En Estados Unidos tendrán que exponer su innovador proyecto ante un jurado de expertos. Tuvimos varias ideas, pero al final nos decantamos por eso, ya que la veíamos el problema más importante a nuestro alcance. Innovation Girls es una competición de niñas de 8 a 18 años que tienen que hacer un proyecto que ayude a la sociedad y en ese proyecto hay que hacer una aplicación. Nosotros hemos hecho una aplicación para ayudar a los niños que sufran de bullying y acoso escolar, escribiendo el usuario y contraseña de él y de su padre, madre o tutor, para que se le transmita la información y las emociones que ha puesto en la aplicación de manera que pueda ayudarlo y que se sienta mejor. Me ha impresionado, me ha impresionado la madurez, la determinación y la inteligencia de estas dos lorquinas que ejemplifican el futuro que tiene nuestro municipio, que tiene nuestra comunidad, esta pequeña comunidad, bueno ya no tan pequeña, que es Lorca y que es una esperanza, una puerta abierta a la esperanza de generaciones de mujeres y de hombres emprendedoras, en este caso con inteligencia, con intuición y con ilusión. El sector artesano está evolucionando. En los últimos años se está registrando un incremento de jóvenes en el registro de artesanos de la región. Nuevos artesanos que se tienen que adaptar a una nueva realidad donde la innovación y las tecnologías juegan un papel muy importante. Un sector muy tradicional. Los jóvenes asocian la artesanía a gente mayor. Que está empezando a romper todos esos esquemas. La artesanía está muy viva, es un mercado bollante y es un mercado que te permite vivir. Y es que independientemente del relevo generacional, cada vez más gente joven se inicia en la artesanía. Me enamoré directamente de esa profesión y dije yo quiero ser eso. Crear cosas con tu mano es maravilloso. Un sector que permite abrir nuevos nichos de mercado. Un sector que te permite desarrollarte como persona al mismo tiempo que como empresario de pequeño formato. La jornada de artesanía, diseño e innovación celebrada en Lorca muestra esa necesidad de combinar los valores tradicionales con un estilo actual y moderno. En el mundo contemporáneo de la artesanía contemporánea sí que vemos muchísima experimentación y muchísima innovación. Las cosas nuevas funcionan y para conseguir algo nuevo tienes que innovar. Para adaptarse a la nueva realidad. Antiguamente tú estabas en tu taller, trabajabas y la gente venía a tu taller de comprar las cosas. A día de hoy no, tú tienes que hacer esas cosas y mostrarle al mundo que haces esas cosas. Las redes sociales cobran especial relevancia para estos nuevos artesanos. Tienes que ser único para al final que la gente llegue a comprarte a ti y le guste lo que tú haces. Crear las cosas que a ti más te gustan y mostrarlas. Aunque siempre teniendo una cosa presente. Nosotros nunca podemos competir por precio sino por calidad. Porque por mucho que el sector evolucione, artesanía siempre será sinónimo de calidad. Desde este viernes se puede disfrutar en Águilas de las primeras jornadas gastronómicas del pulpo y del pescado de Moruna. En este recorrido que comienza este viernes y se prolongará hasta el próximo 20 de octubre, participan un total de 13 restaurantes con diferentes opciones gastronómicas de esos productos y seis cafeterías que ofrecen descuentos en coctelería. Las jornadas se complementarán con una ruta de cata en la que el jurado profesional visitará los establecimientos participantes para seleccionar el plato ganador. Además, entre el resto de actividades programadas se encuentra una visita guiada al Puente del Hornillo y un concierto de los ratones que se celebrará el sábado 19 a las seis y media de la tarde en el Placetón. Sin duda no se pueden perder estas jornadas gastronómicas dedicadas a esos productos de calidad de la costa guileña. Y los jóvenes cofrades celebrarán este miércoles la misa de envío de la luz de Cristo a León. Y es que el undécimo encuentro nacional de jóvenes cofrades de hermandades y cofradías se celebrará del 17 al 20 de octubre en la ciudad de León. Por eso, previamente, el miércoles 16 de octubre, los jóvenes cofrades lorquinos celebrarán esa eucaristía previa al envío de la luz de Cristo a la nueva localidad anfitriona. La última edición del encuentro cofrades se celebró en Lorca en 2023 y fue coordinado y organizado por el Paso Blanco con la participación también de las distintas hermandades pasionarias de Lorca. Por lo que el farol, que escenifica la luz de Cristo, ha estado todo el año custodeado en la capilla del Rosario por esos jóvenes lorquinos. Con esta eucaristía, la luz despedirá a nuestra ciudad para pasar el testigo a la nueva anfitriona, León. Y este jueves, algunos municipios de la comarca del Guadalentín pudieron contemplar una espectacular imagen, el cielo iluminado de intensos colores. Se trataba de auroras boreares, un fenómeno que no es muy común de ver. Una estampa mágica que se repitió en varios puntos del país, siendo esta la segunda vez en lo que llevamos de año que se ha podido disfrutar de este espectáculo. Águilas vivía una noche histórica con la presencia de esta aurora boreal. Pero qué maravilla, por favor. Pero no, no la había visto, ¿no? Qué chulo. Qué bonito, ¿no? Ay, qué cosa más preciosa. El fotógrafo Mario Navarro pasó toda la noche la intemperie para captar este momento. Fue un momentazo, me quedé sin palabras. La verdad es que me puse súper nervioso. Fue algo mágico. La fuerte actividad solar que se ha registrado en los últimos meses ha permitido que este fenómeno, más común en el norte de Europa, se observe en nuestras latitudes. Ha vivido en Escocia y eso es normal durante los meses de invierno. Se podía llegar a saber que podía llegar algo hacia la zona de la península. Nunca se sabe si podía bajar tanto de latitud. Este fenómeno pudo verse en puntos tan variados como Yecla, Archibel o Lorca. Es verdad que anoche había algunas nubes, pero se vio bien tanto de la región como de la península en general. Y algo que cuando no es común parece como más espectacular. Los expertos auguran que las auroras podrán ser visibles durante alguna noche más en los cielos españoles. El sol está en su máximo ciclo solar y entonces cabe la posibilidad. Eso es un espectáculo y no se ve todos los días. Esta noche estamos todo el mundo allí. Aún tenemos opciones de ver este espectáculo natural en directo. Pues esto ha sido todo por hoy. Nosotros volvemos mañana con más noticias. Pueden seguir la actualidad a través de nuestra página web y en nuestras redes sociales. Que pasen una buena noche. Adiós. 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 Adiós.